Eva Eva Life de Tijuana Visita nuestro club de nutrición Calle Gildardo Macaña Colonia Lázaro Cárdenas Horarios de lunes a viernes de 6 am a 12 pm Y sábados y domingos de 6 a 10 Ven a probar los deliciosos Tés preparados y malteadas Así como también Waffles Suscríbete en Arroba Eva Herbalay Tijuana Adquiere tus productos Y ven a probarlos En nuestro club de nutrición Con más de 19 años de experiencia ¿Qué esperas? Recuerda que una buena alimentación y nutrición Mejora nuestro sistema y nuestro dolor Para más asesoría Síguenos en nuestras redes sociales Y visita nuestro club de nutrición Te esperamos Gracias por tu atención Eva Herbalay Tijuana Invita Invita